¡Gabriel Soto responde harto a Laura Bozzo por críticas a Irina Baeva! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Famosos de Cerca! Gabriel Soto definitivamente ya se hartó de tanta maraña que dice Laura Bozzo. Y es que la conductora peruana ha sido protagonista de varios pleitos en contra de Irina Baeva. Y es que ahora el actor Gabriel Soto ya quiso sacar las garras y defender a su pareja. Esto después de que la peruana insultara a Irina Baeva en días pasados. Ahora el actor, quien no había dado alguna declaración acerca de los constantes y constantes ataques de Laura hacia Irina, él ya se pronunció en contra de la conductora, mencionando que ella es una vulgar. El protagonista de la telenovela Soltero con Hijas fue abordado en los pasillos de Televisa. Y al ser cuestionado sobre los fuertes comentarios que hizo la enemiga de los infieles hacia Irina Baeva, el actor comentó lo siguiente. El galán de telenovela respondió y señaló a Laura Bozzo de ser una vulgar. Además agregó que él y su novia no toman en cuenta este tipo de comentarios, y más si vienen de alguien vulgar. El actor comentó que tanto él como Irina toman las cosas de quien viene. Además agregó que lo que sí existe es demasiada tristeza. Esto porque existe una mujer que se exprese con tanta vulgaridad, refiriéndose a las palabras de Laura Bozzo. Él agregó que la conductora peruana está metida en este tema que ni siquiera le interesa, no le incumbe y ni siquiera le afecta. Sin embargo, a pesar de tantas críticas y escándalos que han tenido esta pareja, haciendo mención que las más graves han sido hacia Irina Baeva, el actor señaló que tanto ella como él, simple y sencillamente están continuando con su vida y su trabajo como si nada. Según las palabras de Gabriel Soto, tanto él como Irina tienen todo el apoyo del público, y que esto se ve reflejado en el éxito de sus proyectos. Gabriel Soto agregó que soltero con hijas fue todo un éxito, que él tiene nuevos proyectos de trabajo, pero que al final de cuentas lo que más le importa es que sus hijas estén bien. De igual manera Gabriel Soto agregó que la gente los quiere, los sigue, que los apoya, y que gracias a eso tienen todavía trabajo. Al parecer Gabriel Soto definitivamente no se da cuenta de los comentarios que dice la gente sobre Irina Baeva. Con eso que menciona que todo el mundo los apoya y que absolutamente todo el mundo los quiere, como que pues sí se me hace raro, ¿no? Digo, yo en ese caso, sabiendo que algunas personas pues odian a mi pareja, yo diría, bueno, la mayoría de las personas nos quiere, nos apoya, pero no diría exactamente todas las personas, porque yo sé que eso no es cierto. No sé si aquí Gabriel Soto está tratando de ocultar la verdad o simplemente no la quiere aceptar. Por su parte Irina Baeva no ha dado declaración alguna, y ella parece estar pasándola espectacular. No obstante, en estos momentos de prevención a causa del coronavirus, Irina Baeva sabe que no puede darse una escapada al mar, y es que aunque ella realmente lo quiera, solamente recuerda cuando se vio como Marimar, despeinada y brincando entre las olas. Ella se encuentra en Tortola, que es una isla de las más conocidas de las islas vírgenes británicas, y es que en esta publicación Irina se ve como va brincoteando con las olas. De hecho, Gabriel Soto aprovechó para escribirle un tremendo Yomi, varios emoticones de corazón, además de una flamita de fuego. Obviamente lo que pudimos notar es que Irina Baeva tiene un cuerpazazazo, y obviamente ella lo sabe, por lo cual no duda en presumirlo. La verdad es que este video bien lo podemos poner para una película de Baywatch. Lo único que le falta es pues el traje baño rojo, y tal vez una mejor reputación. Así que ya sea en cuarentena o brincando por las olas, Irina Baeva parece simplemente no importarle lo que diga Laura Bosso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Laura Bosso esté en lo correcto al llamar a Irina Baeva rompe hogares? ¿Y qué opinas acerca de que Gabriel Soto llamó a la conductora peruana vulgar? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!